El 9 de febrero de cada año se conmemora en Colombia el Día del Periodista, labor que nació cuando en 1791 surgió la primera edición del papel periódico de Santa Fe en la ciudad de Bogotá, el cual era dirigido por el cubano Manuel del Socorro Rodríguez de la Victoria. En este diario escribieron personajes como Antonio Nariño, entre otros, quienes a través de sus diferentes temáticas hicieron posible que el periodismo sea hoy reconocido como un ejercicio importante para la construcción de la democracia en una sociedad. En esta fecha especial, el alcalde de Barranca Bermeja entrega un mensaje de felicitación a quienes informan a la ciudad. Hoy en el Día del Periodista quiero felicitarnos, pero también darle unas gracias de parte de todo Barranca Bermeja. Gracias a ustedes la información ha llegado a todos los hogares en un tiempo de pandemia que ha sido difícil para todos, pero que en manos de ustedes hemos podido informar. Diana Jiménez, concejal de Barranca Bermeja y Arturo Saldarriaga, gerente encargado de la refinería de la ciudad, se sumaron a los mensajes de felicitaciones, asegurando que informar a la comunidad contiene responsabilidad y es un bien social. Hoy quiero felicitar a todos los periodistas de Barranca Bermeja. Desde el Consejo Distrital nos unimos a esta bella celebración deseándoles muchos éxitos y triunfos en sus labores. Lo decía Gabriel García Márquez, el periodismo es el mejor oficio del mundo. Ecopetrol envía un saludo de reconocimiento a quienes defienden con sus contenidos justos, plurales y equilibrados el derecho a la información que tenemos todos los colombianos. Monseñor Ovidio Giraldo agradece la labor de los periodistas de la ciudad por su servicio a la verdad y la solidaridad. Agradeciendo toda la labor que ustedes saben hacer en pro del bien común, justamente por el servicio a la verdad y también a la solidaridad. A la verdad por el periodismo investigativo y por el periodismo informativo y a la solidaridad por la promoción de campañas sociales, por la sensibilización de causas sociales. El periodismo es una actividad que se reconoce como una labor profesional, regulada y amparada por el Estado colombiano, el cual garantiza la libertad de información y de expresión.